Carlos González, ustedes lo deben ubicar, es un empresario que está muy relacionado a la farándula, pero también escándalos. Es necesario conocer un poco el perfil de este hombre. Él estuvo casado con Bernice, está un cantante cubana. Por un tiempo estuvo internado en rehabilitación porque él mismo ha reconocido que es un hombre que cayó en las drogas, luego se ha rehabilitado y ha retomado las riendas de su negocio El Tumbao en Miraflores. Este negocio en particular tiene muchísimos problemas con la municipalidad que le ha quitado la licencia, se generan muchos escándalos, hasta pistoleros en algún momento se han encontrado en el lugar, pero ese tema es una raya del tigre. El otro es el asunto, el problema que tiene con la señora Armida Testino, que resulta ser la dueña del local y a quien Carlos González no le paga el alquiler desde el año 2015. Son 19.500 soles por mes que desde el año 2015 Carlos González no le paga a la señora Armida que está aquí en Estudios. Muy buenos días señora, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es increíble la pesadilla en la que usted está metida desde el año 2015. ¿Desde cuándo este señor alquila el local del Tumbo? Sí, desgraciadamente, o sea, mi vida, yo soy abuela de siete nietos, por lo tanto siempre ha sido tranquila, o sea, jamás la gente que tiene malos hábitos se me ha acercado. Yo heredé de Julie Freun este contrato porque ella vendió la empresa Cordes a Carlos González. Digamos que en el 2007 yo tengo el primer contrato firmado, ella debe haber vendido la empresa Cordes a González en el 2005, digamos. Y ahí en el 2011 yo le hago un juicio penal a Carlos González por cheques sin fondos. O sea, en los cheques sin fondos ustedes tienen las copias de cheques sin fondos que él sí ante un juicio penal paga porque si no va a la cárcel. Por cheques sin fondos, ¿no es cierto? Ahora yo inicio un proceso de desahucio porque eso fue el acuerdo. El último contrato que tenemos firmado no es un contrato, es en el 2015, 13. Es un acta de conciliación total, así se firma el acta, nos ponemos de acuerdo para de tal manera que si hay una controversia, el juez aplica el acuerdo e inmediatamente procede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía ese acta? Si él no pagaba, si él no entregaba, cheques que nunca entregó porque yo siempre quería garantizar de que me iba a pagar, si él no entregaba las, ¿cómo se llama? El alquiler. El alquiler, ¿no es cierto? Se necesitaba el desalojo. He esperado un poco de tiempo, legalmente tenía que esperar por lo menos dos meses y medio, tres. Me imagino que a los cuatro meses se inició el proceso, hace cuatro años. Y desde allí dejó de pagar, absolutamente. O sea, desde el 2015 no paga ni un solo. Marzo del 2015 comienza mi proceso, ¿no es cierto? Y entonces él no paga. Pero el tema es que no solamente él, digamos un proceso judicial en caso de desalojo, de inquilinato, no funciona, como le dice la ley. No funciona que en 15 días con esta cláusula, no funciona. A pesar de que usted ha hecho todo formal. No, a pesar de que yo he comenzado una, por supuesto formal, pero he comenzado un proceso con acta de conciliación, significa una mejor posición. El juez no tiene más que agarrar nuestro acuerdo y decir, no, ejecutarlo. Así es. Me ha tomado cuatro años este proceso, habiendo iniciado en mejor condiciones que nadie, y he llegado hasta la suprema. O sea, es tanto la, digamos, el sistema judicial es tan increíble, ¿no es cierto?, que permite un caso tan simple y llega hasta la suprema. Ahora, señora Armida, no solamente le está debiendo a usted, tenemos entendido que también le está debiendo a la municipalidad de Miraflores, porque de hecho el local se encuentra clausurado, no tiene licencia y aún así ha estado funcionando todos los fines de semana. Sí, Carlos González se ha convertido en una persona ilegal y que se ha dado cuenta, digamos, que por deuda no hay cárcel, por lo tanto puede deber y no pasa nada, no tiene dinero legal en el banco, por lo tanto no es cobrable. Y el, este, sí para el agua y la luz, porque si no se la cortan, ahí sí hay mecanismo, digamos, en agua y luz, en servicios, que deberían ser igual de mecanismo que hubiera en el paso de tributos, porque ahora yo estoy pagando los tributos de González, porque la ley dice, cosa que tampoco me parece justo, la ley dice que el propietario es solidario con los tributos que la municipalidad le da a él. A él le recoge la basura, a él le pone serenazgo, a él le fiscaliza el local, o sea, a él le dan el servicio, pero me lo cobran a mí, porque yo soy la propietaria. Pero eso tampoco es justo, le están recogiendo su basura y yo estoy pagando eso desde que le quitaron la licencia. A él le quitan la licencia hace año tres meses. Y aún más ha seguido funcionando. Todos los fines de semana, o sea, no me estoy equivocando, todos los fines de semana se le ha roto el precinto porque los sistemas de clausura en Miraflores hasta la anterior gestión era poner un cartel efectivamente del tamaño de la casa diciendo, este local funciona sin licencia. Lo que le ha hecho daño a González es portarse mal, funcionar sin licencia, no pagar la renta, no pagar a la municipalidad, poner un grupo electrógeno en la calle y le ponen multa y él no le importa porque no se la van a cobrar, porque está prohibido poner un grupo electrógeno del tamaño de la mitad de la casa en la calle, pero él funcionó ese fin de semana. Pero él acusa a usted de decir, ay, me está afectando mi marca, el nombre de mi empresa. Yo, 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 las cosas que me pasan a mí, yo soy responsable y pienso que las cosas que le pasan a cada persona, cada uno es responsable. Si todos pensamos así, la vida sería diferente porque él no puede solucionar la vida diciendo, el otro tiene la culpa, eso es mal de tontos, digamos, ¿no es cierto? Ahora, esa es una propiedad que tiene mucho valor, está en un lugar privilegiado en el corazón de Miraflores. Antes de que lo arrendara o que lo heredara de este contrato que usted tenía con Julie Freun, estaba este centro cultural de arte que Julie Freun le había alquilado. Y antes de eso, ¿era una vivienda familiar? No, antes de eso estaba Regina Alcover, que también tenía un centro, me acuerdo que tenía, ella es este, ya no me acuerdo que tenía. ¿Siempre estuvo destinado en todo caso? No, antes era un centro de karate y comenzó como mi vivienda, efectivamente. Yo, yo he vivido ahí. ¿Durante muchos años? Bueno, hasta que, bueno, muchos años, hasta que mis hijos han tenido, no sé, 12, 13 años. O sea, usted tiene buenos recuerdos de ese lugar. No, Miraflores es un distinto modelo, o sea, por eso es que Muñoz está ahora en Lima, a pesar de que no sea perfecto, digamos, ¿no? Y ver el estado en el que se encuentra su casa, ¿qué le hace sentir? No, yo lo que siento es que yo quiero dedicarme a cuidar el mar. Yo soy armida testino, ama la mar. O sea, yo quiero que el Perú sea un país que cuida su mar. Quiero olvidarme de González. Ese es un accidente en mi vida. Quiero que todos ustedes olviden que me ha pasado. Pero es un accidente de varios miles de dólares y no cientos. Pero, por supuesto, pero que no los voy a recuperar. No hay manera. Ustedes ya han perdido ese dinero. No hay manera. Que se vaya. Quiero que desaparezca de mi vida y de Miraflores. ¿Y qué está esperando el Poder Judicial para señalar ya desalojo? La propuesta del Poder Judicial. Yo inicio el proceso. En un año sale la resolución que gano diciendo desalojo y págese la deuda, dice el juez. ¿No es cierto? Eso sale en el 2016, en agosto. Él la apela y se acepta la apelación, va a la superior. Un año más, vuelvo a ganar, dice desalojese y págese. Un año más porque él acude a la Suprema. O sea, ¿cómo es posible que este sistema permita que un caso tan simple, habiendo casos tan graves, llegue hasta la Suprema? Y me toma un año más para que la Suprema no le acepte. ¿No es cierto? Entonces, ahora regreso y en ese plazo de esos tres años han habido 13 resoluciones del juez. Bueno, pero ya estamos en la Suprema. ¿Qué cosa falta? No, no, no. Ya no estoy en la Suprema. Ya estoy de nuevo para desalojo. Ya el 6 de diciembre el juez ordenó desalojo definitivo. ¿Y entonces? Y se frustró el desalojo definitivo y eso hay que analizarlo también porque él presentó un escrito fuera... Cuando se inicia el proceso de desalojo ya no hay espacio para... Es como, a ver, estoy en proceso de operación del corazón y vienen que me descubren un granito en la pierna. El doctor no va a ir al granito en la pierna, me opera del corazón, ¿no es cierto? Entonces, igual, está ahí un proceso de desalojo firme 6 de diciembre de este año y él presenta un escrito cuando ya el proceso estaba en curso, digamos. Y entonces el juez, a mí, yo digo que eso es irregular para no, digamos, poner un calificativo más fuerte, acepta este escrito que se presenta una tercera persona diciendo yo recién me entero de que hay este proceso y Carlos González no lo conozco y se presenta a acordes. Entonces, ahora cuatro meses más para demostrar que acordes es Carlos González. ¿Pero qué pasa? O sea, él gana tiempo, gana tiempo, detiene el proceso y continúa sufrutando. Pero ahora lo que pasa es que ya no puede operar. Esta gestión ha incorporado nuevos métodos de cierre que significan bloques de concreto que los ponen en Lima y en varias municipalidades. Bloques de concreto que ya no es el precinto de plástico que uno corta y abre la puerta y entra, ¿no es cierto? Entonces, con bloques de concreto ya no puede moverlo, ya no es lo mismo. Entonces, él, visto esto, yo le he pedido a través de mi abogada, que es Lourdes Flores, que desaloje, ¿no es cierto? Que se vaya porque... Por las buenas. Por las buenas, ¿no es cierto? Nos queda poco tiempo. Desgraciadamente, las vacaciones judiciales son el próximo mes. Entonces, eso detiene un mes más. Entonces, todas estas cosas, aprovecha este tipo de gente. Yo he venido acá para, digamos, porque me molesta absolutamente esta imagen que estoy dando. Yo no soy esta. Usted, en todo caso, es la víctima de esta situación. Así es. Estoy para que otras personas, que sean cuidadosas, ¿no es cierto?, en los contratos, quien alquilan, que se cuiden, ¿no es cierto? Pero lo que sí creo que son pocos como González. Yo creo que la mayoría de gente es buena persona, cumple la ley. Por eso el precinto de plástico sí funciona con la mayoría, pero con González no. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo, señora Armida? Que usted ha hecho todo de acuerdo a ley, ha hecho los contratos, todo está de manera formal, teniendo en cuenta que aquí normalmente los alquileres en nuestro país son de manera informal. Usted lo ha hecho todo, ha seguido el procedimiento legal, ha hecho caso al sistema, pero lamentablemente el sistema no funciona. Pero no solamente el sistema... Porque estamos hablando de, mire la cantidad de años que han pasado, y usted no es el único caso que hemos presentado. En una semana hemos presentado tres casos, y la primera traba siempre es el sistema judicial. Así es, y no solamente, digamos, yo en los cuatro años de proceso han habido 23 resoluciones del juez, ya, 23 resoluciones, de las cuales en la primera etapa, o sea, los cuatro primeros años hasta la Suprema hay 13. En seis meses hay las otras 12 resoluciones, que son, se pierde el expediente, o sea, eso es responsabilidad del juzgado, que se pierde el expediente, hay alguien interesado que dice, yo no soy responsable, digamos, ni interesada en que se pierda el expediente, ¿no es cierto? En el cual el juez estaba diciendo ya, tenía que decir, desalójese, era lo único que dice, se pierde el expediente, seis meses más, ¿no es cierto? Pero no solamente se pierde el expediente, sino que hay errores, entonces, por ejemplo, ¿qué error? Que la resolución dice, desalójese a González y a terceros, pero cuando se inicia un juicio, siempre dijo, nunca dijo así más que la última etapa, ¿ya? Siempre dice, decía, desalójese a González, porque cuando ves a esta conciliación, solamente. Entonces, pero al decir eso, son otros meses más porque el juez corrigió en el pleno proceso de... Es una pesadilla la que usted está viviendo y esperemos que pronto pueda despertar de esto. En realidad, la solución está ahí puesta en bandeja para el señor González, ¿qué más quiere? Se va a ir del lugar y no le va a pagar ni un centavo porque, ¿de dónde le va a pagar ese millón de soles que le debes? Prácticamente un millón de soles que durante cuatro años él ha ido acumulando en este tiempo. Yo no sé cómo alguien puede dormir, colocar su cabeza tranquilamente en la almohada con semejantes deudas. Y dice que es pastor y dice que es evangélico. Francamente, la hipocresía es una de las características de este hombre y hay que decirlo así. Porque no puede ser que la gente en general viva del esfuerzo de otras personas. Es increíble. Muchísimas gracias, señora Armida, por haber venido el día de hoy. Vamos a tener...